Ya comenzó el proceso de la zafra en Pérez Celedón y proyecta en la molienda 300.000 toneladas, un dato mayor que el año anterior que fueron 281.000. Igualmente se espera un incremento en la cantidad de bultos de azúcar, que el año anterior fueron 648.000 y para este año estiman 700.000. Este aumento es el resultado del cambio a la variedad de la caña de azúcar, luego de que en el año 2007 las plantaciones se vieron afectadas por la enfermedad de la roya naranja. Entre los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires existen aproximadamente 4.700 hectáreas. Además se proyecta que la zafra concluya a finales de abril de este año.